La escala de la cooperación en materia de cadenas industriales de suministros entre China y los países de América Latina se ha ampliado desde las tradicionales importación y exportación de productos de origen agrícola a los más modernos campos de infraestructuras y tecnologías punteras. China y Venezuela son socios estratégicos unidos por una fuerte amistad. Estamos agradecidos de contar con esta plataforma para presentar este hermoso país de Venezuela que cuenta con deliciosos productos como café, ron, aguacates, productos acuáticos y cigarros. Esperamos que a través de esta feria podamos promover la cooperación entre los dos países en más campos. Longji es una empresa pionera china de energía limpia en proyectos de cooperación internacional. Fundada en el año 2000, accedió al mercado latinoamericano en 2017 y ya se ha establecido un equipo que opera en la región en el cual más del 50% del personal son empleados latinoamericanos y que dirigen proyectos en varios países. Actualmente, Longji tiene proyectos de centrales eléctricas en Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia y otros países de América Latina. Creo firmemente que Longji puede aportar su granito de arena a la cooperación internacional en la cadena de suministros. América Latina tiene sus propias ventajas a la hora de producir energía limpia, lo que está en consonancia con el concepto de desarrollo sostenible. Este año hemos completado los proyectos de ayuda al desarrollo educativo de República Dominicana, asistencia a la agricultura de Colombia y ayuda al proyecto de renovación verde y sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!